Leda Broch Conozco seres extraordinarios, mitad hombre, mitad piedra. Leda Broch Viven en regiones aisladas y pueden quedarse inmóviles por mucho tiempo. Y cuando vuelan son más ágiles y rápidos como el viento. Ellos quieren vivir en paz con todos los seres vivientes, pero cuando quieren son feroces. Y sí, otros los atacan. Ellos tienen una fuerza espectacular porque pueden derribar un rinoceronte gigante con un puñetazo. Y levantan dos elefantes en una sola mano. Bajo su apariencia ruda y brutal, esconden un carácter dulce y generoso. A ellos les gusta proteger los reptiles y los pájaros de rapiña, pero también las águilas, los insectos y los duendes del bosque. Todos los años, en la tercera luna, al amanecer, van a visitar a la piedra murticular. Algo muy especial de, podemos decir, estas personitas, es que respiran por la piel. Ellos son, como nombre, Davroch. De 400 a 500 kilogramos es lo que pesan y tienen una existencia de 2,000 a 3,000 años. Tienen una fuerza herculana. Pueden correr a 150 kilómetros por hora. Y, lo más importante, como dije, respiran por la piel. Se pueden camuflajear entre las piedras, porque así parecen. Pueden transformarse en piedras si ellos desean. De ser un objeto a ser viviente. Qué padre, qué padre. Soportan mal los cambios de bruscos de temperatura también. Les cae mal el calor, el fuego. Proteger a los animales salvajes y los habitantes del bosque es a lo que se dedican. Bueno, entonces, estos fueron los Davroch. Que ojalá fuéramos algo parecido para este momento que estamos. De que si respiráramos por la piel, no hubiera problemas para respirar por los pulmones. Qué bonito, ¿verdad? Deberíamos de ser así. Hasta pronto. Hasta pronto.